hola que tal como está toda mi gente de facebook pues aquí con su amigo carlos pizarro el doctor del crédito les mandamos un cordial saludo a todos ustedes y pues bueno estamos grabando desde 1975 en el entorno de la casa del doctor del crédito pues estamos entregando otro vehículo más ahora este vehículo precioso 2024 pero kilómetros y vamos a ver qué tal después ellos con su experiencia leonardo morales a todas las personas que están viendo por medio de las redes sociales muy buena fue muy rápido todo el proceso demasiado una gran entendimiento tuyo los carros todos muy precioso aquí desde el chequeo del crédito muy fácil muchas facilidades que vengan y compren más o menos este usted cuando venía para acá que pensaba que iba a comprar o no venía nomás a preguntar sólo venía a preguntar sólo venía a preguntar a sacarme una duda y compramos si no no vamos a preguntar vamos a preguntar y pues aquí está que se quiten el miedo que se quiten el miedo este y acercándose a las personas correctas aquí están muchas gracias muchas gracias a todos ustedes estamos para ayudarles en la compra de su vehículo su sedán su camioneta su picapro su carro deportivo etcétera aquí con carlos pizarro doctor del crédito está para ayudarlos a todos ustedes 19 75 de hay que intonar bien o mándenos un mensajito de whatsapp ahí en el teléfono que le va a aparecer aquí en el vídeo mensaje de facebook un mensaje que le vamos a dar seguimiento a todos ustedes para ayudarlos a que salgan manejando su vehículo mucho más gracias nos espero pronto que Dios me los bendiga hasta pronto gracias